El Vendepatria de la Nicaragua se llama Daniel Ortega, mijo. Ortega criminal, se acerca a tu final. Ortega criminal, se acerca a tu final. Ortega criminal, se acerca a tu final. Hoy vamos con todo, mijo. Ortega criminal, se acerca a tu final. Vamos con todo, mijo. Saludos para toditos, mis hermanos que me están oyendo ahí, amigo. Ortega criminal, se acerca a tu final. ¿Cómo están, mijo? ¿Cómo está Luis Avega? ¿Cómo está Silberio? ¿Cómo está Carlos Moncada Zambrana? ¿Cómo está Cali Bernet? ¿Cómo está Rey Aguirre? Managua López. ¿Cómo están, mijo? Un saludo a todos ustedes, mijo. Que a esta hora de la tarde siempre sintonizan al tío Filomeno, mijo. Aquí seguimos firmes y dignos, mijo. Firmes y dignos. Hasta sacar esta lacra, mijo. Aquí estamos, Carlos Moncada Zambrana. ¿Oíste? Buenas tardes, tío. Acá estamos firmes y dignos. Aquí nadie nos cae, mijo. Francisco Adolfo Salazar, mijo. Amigo mío. Francisco Adolfo Salazar hasta allá, mijo. En alguna parte del imperio, mijo. Saludos, hombre. Si miras al gran Douglas, al gran... Al gran Marvin... Marvin Obama. Ahí me la saludás, de repente, ¿oíste? Decirle que de pronto... Me doy mi vueltecita ya por Arcanza, mijo. Aquí seguimos en delante, amigo. Diciéndole... Al maldito de gobierno genocida... Que le falta... Le falta mucho tiempo, mijo. Le queda mucho tiempo... Sí, amigo. Once meses, mucho tiempo, mijo. Eso es mucho, mijo. No, hombre. Yo creo que le queda... Más bien poquito tiempo, mijo. Le queda mucho tiempo para que haga maleta... Y poquito para que se vaya la mierda, mijo. Saludos para Juan Bermúdez, para Carlos Ibernet... Para... Para todos mis hermanos que me están oyendo. Ahí, amigo. Me están oyendo bien, amigo. Me están oyendo bien, ahí, amigo. Aquí estamos firmes y dignos. Aquí nadie se vende, nadie se rinde, amigo. Aunque la estemos pasando chueca, amigo. Aunque la situación esté fea... Como la vicepresidente... De la Nicaragua... Nosotros seguimos en delante, Francisco Adolfo. Saludos para Dino Macleer, amigo. Buenas tardes, tío. Nada del Miche, Dino Macleer. Oíste. Carlos Moncada Zambrana. Nada del Miche. Dieciséis días y contaditos. Y no ha aparecido el gran Miche, mijo. Tío, hombre. Solo las grabaciones me quedaron del Miche... Cuando lo grababa por aquí, amigo. Pero aquí seguimos, amigo. Firmes y dignos, amigo. El Pueblo Unido, amigo... Va a vencer a este maldito de gobierno. Un amo, un hombre. ¿Qué le cuesta a todos aquellos... Que andan jalando masa para donde quiera... Y para donde quiera, amigo. De un lado para otro, amigo. La cinco y cincuenta y tres... Marca mi reloj, amigo. Cinco y cincuenta y tres, amigo. Ya sabes que el doctorcito dice... Que lo más que puedo hablar son veinte minutos, amigo. Veinte y veinticinco minutos, amigo. Sí, amigo. Le quiero decir, amigo, que... Dice que está jodido allá el imperio, amigo. Los sandinistas se están queriendo aprovechar de esta mierda, amigo. Pero ellos creen, amigo... Que allá en el imperio... Es como aquí los sandinistas que matan a la gente, amigo. No, hombre. Si hay disturbios, pues... Pueden haber disturbios, amigo. Pueden haber disturbios, pero van a ser controlados, hombre. Ahí no es como lo... Como aquí, como el sandinista, como Ñañel. El comandante Moclin que manda a matarla y asesinar a la gente. No, hombre. Saludos para Junior Zamora, hombre. Saludos para Luisa Vega, amigo. Saludos para Esplendor Hunter, amigo. Sí, amigo, algún sapo de los robotios. Hay que cuidar, amigo. Saludos para Pablo... Pablo Raude dice... Y después hacen otro pacto con los criminales, como lo hizo la rata alemán. Pues no te podría decir, papá, oíste. No te podría decir si... Si los pacto, o no los pacto, pero el hijo de la gran puta de Ñañelo Ortega es el peor de todo, papá. Saludos para Rafael Hernández. Aquí nadie se rinde. Ñañelo Ortega y la vieja carecaite, la cegua y la gran setenta. Chayo. Esos son los peores asesinos de Latinoamérica, amigo. Y no lo digo yo, amigo. Leía al hombre. Leía, lo oíste. Leía, lo. Si te duele que te toquen al... Al cerote con bigote. Lo siento mucho, pero aquí le volamos verga a los sapos. ¿Oíste? Aquí no es letrina. Aquí no es rotonda. Para los sapos, amigo. Aquí le volamos verga, amigo. Claro que sí, tío. Firme y digno. Y dispuesto para ayudar a nuestros hermanos. Sí, hombre. Saludos, papá, para Ruta Azul Blanco. Tito dice... Los sapos están celebrando lo que pasó hoy en Estados Unidos. ¿O creen que la policía ahí es como la caca que tenemos acá de policía? Sí, hombre. Eso es lo que digo, hombre. Aquí ya se desplegaron, dice, miles de agentes de la policía para poner orden en la capital americana. Sí, hombre. Es que hay que poner orden, hombre. De una u otra forma, amigo. Hay que poner orden, pero no como el asesino, hijo de la gran setenta chayos de aquí, amigo. Eso está caliente en el imperio, pero eso, amigo. Con eso, a mí no me hace nada, amigo. ¿Sabe por qué, amigo? Porque mi peor enemigo en la Nicaragua se llama Ñañela y la vieja carecaite, amigo. La vieja caretabaco, amigo. La vieja carecagadera de cochodilla, amigo. Esa vieja hedionda, chilcagria, amigo. Esa vieja berrinchosa, amigo. Dice que se caga en la ropa. Dice que se caga en la cama. Ya la vieja ya tiene flojos los anillos. El viejo también dice que ya se orina, amigo, y se caga. Parece que tienen... Tienen flojos los empaques, amigo. Los buching. Saludos, pues, para toda mi gente, amigo. Firme y digno, amigo. Solo les quiero decir, amigo, y pasaba de rapidito por acá... Para decirle, hombre, que al final tenemos que unirnos, amigo. Sí, hombre. Al final tenemos que unirnos... Y derrotar a esta... Al cerote con bigote, amigo. Así es, Francisco Adolfo. Venga de donde venga el disturbio, la ley se tiene que cumplir. No es retorcida como la Nicaragua, amigo. En la Nicaragua la tienen hecho mierda. Esto es andimierda, amigo. Este de gobierno... Tiene hecho mierda. Saludos para Al Estrada. Saludos, amigo. Al Estrada, saludos. En alguna parte de la Nicaragua, o en el exilio, o en el imperio, en algún lugar, amigo. Quiero enviarle saludos a todos los que me están oyendo. Andrellita Lanusa. Mi hermana Sasa Sasa Sasa. Toñito Pérez, si me estás oyendo, te envío un abrazo virtual. Hasta allá donde te encontré, en la... Hasta allá en la... En la California, hombre. Angelita Ruiz, aquí estoy firme y digno. Saludos, tío. Saludos, pues, para Gloria Avellana, amigo. Somos tranquero, amigo. Somos minucia, amigo. Pero jamás seremos rotonderos, sapos, amigo. Es de hondoas mierdas. Jamás, amigo. Jamás nos vamos a enganchar a una camisa cerota de esa... Del tal 40 aniversario de la revolución popular sandimierda, amigo. En el 2021 no queda ninguno, amigo. Ponele sello. Ponele sello. Saludos para María Nicarao. Saludos para Carmen María Valtodano. Ronaldo Lechado. Para mi hermano José Roa Gerson González Morales. Saludos para Firulay Pimpín. Saludos para Carlos J. Hernández. Para Isabel Tinoco. Para Marta Cantillano. Para Pajarito Libertario, mi hermano. Pajarito Libertario, mi hermano. Que el señor Tatachú siempre te siga bendiciendo en grande, oíste. Recordar que el milagro que estamos pidiendo pronto va a llegar, amigo. Los quiero mucho, amigo. A mi Nicaragua la quiero en puta, amigo. Aquí nadie me calla, amigo. Aquí nadie, nadie, nadie. Nadie me va a callar, amigo. Nadie me va a comprar, amigo. ¿Sí, amigo? Sí, hombre, Alestrada. A mí me encanta que estés por aquí. Si podés compartir, compartilo, ¿yiste? María Solís, buenas tardes, tío. Alegra escuchar lo mejor puchito que rotondero. Sí, hombre. Mejor que... Mejor puchito que sapos mierderos, hombre. Si yo veo estos sapos mierderos... ¿Quién sabe dónde van a meterse, amigo? Todos estos sepesapos del barrio, de la comunidad, amigo. De aquí, del asentamiento. ¿Dónde se irán a meter cuando... ¿Quién sabe dónde se van a meter? Él, la vieja carecaite, amigo. Sí, amigo. La vieja carecaite y el viejo... Cerote con bigote, amigo. Gracias, Caribe, me dice, tío. Tío, cuídese, dice. No abuse mucho de su salud. Sí, hombre. Doctorcito me dijo que más o menos 20 minutos. Y que no hable muy tan seguido. Pero es que a mí me pican las tapas por decirle sus cosas, amigo. Por decirle sus cosas al maldito del gobierno, amigo. Ahí andan ahí apurados los sandinistas. Cerote, amigo. Que dice que van a hacer un... Un tren, dice, eléctrico. En Managua, amigo. Vayan a dejarle sus enrillas, amigo. Buenas tardes, tío Filomeno. Saludos. Hermano, gracias por tu talento. Tienes buena voz. Que inspira a mi cariño por ti y tu familia. Sí, hermano. Aquí estamos, Marlontello. Oíste. Saludos para vos. Hasta allá, amigo. En alguna parte de la Nicaragua. O en alguna parte del imperio donde te encontré, oíste. Te mando un saludo y un fuerte abrazo virtual, Marlontello. Y que no he escuchado a los personajes, hombre. Ahí va a venir mi tata hoy a hacerle huevos. Mi tata Lorenzo. Ya te cuento, mi tata Lorenzo me dejó grabación en unos cassettes. Y yo cada vez y cuando que estoy aguevado los escucho, hombre. Los escucho, esos cassettes. Y además, ahorita voy a poner uno. Ahorita que ya estoy un poquito más mejor de la salud. Porque casi me voy al hoyo, Andrellita Lanusa. Casi me voy al hoyo. Andrea Lanusa, tío. ¿Y cómo va con el Golden Boy? Ahí va, hombre. Ahí va el bandido, hombre. Ahí va creciendo el bandido. Ya estamos viendo si podemos sacarnos de nuestro corazón al miche, amigo. Se me ha desaparecido, amigo. Quince, dieciséis días hoy ya, amigo. Que se ha desaparecido mi gato, amigo. Hay que organizarse y unirse en cualquier lugar del mundo. Hacer los grupos de ayuno. Oración para arrocar al dictador satánico. Sí, hombre. Para ese mentira, amigo. Para ese chile, amigo. Y hay que seguirle pidiendo a Tatachú, amigo. A nuestro creador, amigo. Esto no solamente es carne, amigo. Este es contra... No es solo carne ni sangre. Este es contra... Contra las huestes celestiales, amigo. Sí, amigo. Sí, hombre. Contra... Demonio, amigo. Saludos, pues, para la gente de su tía Baleion, amigo. Saludos para Autosalvaje. Autosalvaje. Buenas tardes, tío. Filomeno. Firme y digno. Ese tren eléctrico lo van a traer por medio del canal interioceánico. Dice que ahorita que ya terminaron el canal interioceánico, van a traer, hombre, pajarito libertario, el tren. Así como terminaron, dice... Alestrada. Desde Suiza. Desde la Suiza. Centroamericana, amigo. Saludos desde la Suiza centroamericana. Saludos, pues, hombre, para mi hermano Alestrada. Me imagino que esa debe ser la tica, ¿verdad, Alestrada? Así es. Saludos, pues, para todos, amigo. Mis hermanos que se encuentran ahí, amigo. Saludos para Cris Gómez, para Johanna Cruz, amigo. Saludos para todos, amigo. La Managua dice que está cayendo nieve al lado de Chinandega, dice. Al lado de Chinandega, León, Corinto, Paso Caballo. La Managua está lejos, amigo. Yo estoy desde transmitiendo, desde Tecolostó, Tehuacu, amigo. Aquí en Finca Lohumazón, buscando Cerro de Pelo, hombre, para adentro. Allá por Palosolos. En la Comarca Aguas Amargas, amigo. Aquí estoy yo, amigo. Aquí estoy detrás de la Comarca Aguas Amargas, Finca Lohumazón, amigo. Aquí me encuentro, amigo, cuando usted quiera venir a pasar un rato, amigo. Tren de juguetes cerámico. No anden creyendo, amigo. Como vienen sus tales, dice, disque, disque, amigo. Sus tales elecciones. Están apurados, queriendo comprar a la gente, amigo. Sí, hombre, amigo. Así como hicieron el satélite, dice, amigo. Así como hicieron la refinería, amigo. Así como hicieron el canal interoceánico. Así van a traer el tren eléctrico. Eléctrico. Sí, amigo. Dice que van a andar... Que en seis meses lo tienen, dicen, amigo. Que en seis meses lo tienen, amigo. Que les cree a su madre. Yo no les creo, amigo. Ahí viene mi tata, amigo. A ver qué me dice mi tata, amigo. A ver si podemos hablar con mi tata. Vamos a ver qué dice mi tata, amigo. Adelante, tata. Saludos para mi hermano José Roa, amigo. Hasta allá en alguna parte... En alguna parte de la California, amigo. Saludos, amigo. Ahí viene mi tata. Adelante, tatita. Son grabaciones que me quedaron de mi tata antes de pasar a mejor vida mi tata. Siempre me aconsejaba, amigo. Ahí viene, amigo. Pásame el cassette. Sí, ese colorado. Mételo ahí en la grabadora. Ahí mételo en el tocacinta. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo estás, Filomeno? ¿Cómo estás, jodido? Jodido, fíjate que... He sentido, jodido, como que estás enfermo. Yo desde acá del cielo te miro, jodido. Aunque no pueda hablar contigo, jodido, pero... Yo sé que pedí a Tatachú que te siga bendiciendo, jodido. Y que te sane, jodido, porque estás enfermo. Estás enfermo. Pero gracias a todos aquellos que me lo quieren, a Filomeno, jodido. Me lo quieren, me lo aman. Gracias a todos aquellos bandidos que me lo han apoyado, jodido. Yo estoy viejo, Filomeno. No te andes creyendo. Todo lo que dicen los andinistas son ladrones. Son piñateros, jodidos. Haceme caso, Filomeno. Son piñateros, asesinos, embaucadores, mentirosos, labiosos. Piñateros. Y lo peor que tienen, que matan a los campesinos, jodidos. Nunca, 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 andes haciendo negocios con un sandinista, oíste. Retirate. Retirate, jodido, Filomeno. Acordate, jodido, las tierritas que te dejé. Cuidado. Cuidado, me va a entregar malas cuentas en delante. Esas manzanitas son para que las trabajes, jodido. Para que sembrés tu frijolito, tu maiz, tu pujagua. Para que sembrés tu cítrico aguacate, tus chaguites, jodido. Todo eso que te he enseñado a trabajar. Pero cuidadito. Pero cuidadito, jodido. Te metes con los sandinistas. A mí me jodieron. A tu abuelo lo jodieron. Mataron a parte de la familia, a parte de los campesinos de acá del norte, jodido. Cuando me fui para Nueva Segovia. Nos robaron las tierras. Luego vino la tal reforma agraria. Y nos confiscaron parte de nuestra tierra. Porque dijeron. Porque dijeron. Que tenían que darle a los pobres. Y ellos mismos se la robaron. Se la quedaron. Por favor, Filomeno. Esta muchacha es buena. Yo la miro. Ay, Filomeno, jodido. Ya me agarró la todo, jodido. Pero recordá, hombre. Con la simonita me gustan esas parejitas que hacemos, jodido. Me gusta, jodido. Me gusta, jodido. La parejita que hace. Ellos dicen ser, amigo. Solidario. Son comunistas. Son comunistas. Y todos los comunistas son ladrones. Ellos quieren acaparar toda la riqueza de los pobres. Y repartírsela entre ellos mismos, jodido. Agarrá la seña, jodido, Filomeno. Cuidado. No te separes de la simonita. Dice que ya viene, ya viene. Ya viene cubierta la simonita. Ya me dijiste la vez pasada que va a tener un niño o una niña. Cuidado, jodido. Cuidado, chaval. Cuidado, cipote. Ponelo a estudiar, hombre. Si no, si no tenés para el colegio, mandalo donde la macaria. La macaria le enseña a leer y a escribir. Y solo le da un poquito, ¿viste? Le pagas con realito, con frijolito, con maicito. Y ella te lo enseña a caminar. En la escuela, jodido. Que te le enseñe las letras. Acordate que yo no podía leer, jodido. Que vos me leías todo. Y yo confiaba en ti, pero en los sandinistas nunca. Cuídense, jodido. Cuídense. Con Irijalba, saludame a Jonathan, jodido. Es chavalo hermosísimo. Dino Maclil. Saludame a tu gato. Daniel y a Centeno. Carlos Munkara, Zambrana. Seguimos adelante. Firme y digno, jodido Filomeno. No te agueves. Las cosas vienen duras, pero... A la mierda, a la dictadura. Aunque las cosas vengan duras, ¿oíste? No te agueves. Un día vamos a ser libres, jodido. No te agueves, jodido. Yo me voy, jodido. Pero te sigo viendo desde aquí, jodido. ¿Oíste, Filomeno? Te quiero mucho, jodido. Te quiero mucho, jodido. Esa era mi tata, mijo. Esas eran las grabaciones que me dejaba... Que me dejaba mi tata, mijo. Aún, amigo. Aún las escucho, mijo. Siempre que estoy aguevado, amigo. Que estoy un poquito triste, amigo. Me pongo a escucharlo, amigo. Los consejos que me ponía mi tata, mijo. Sí, hombre. Carlos Munkara, Zambrana, el tata... Y el... Sí, hombre. Ay, disculpen, amigo. Que me estoy echando mis pastillitas, mijo. No son azules, amigo. No son pastillitas azules, amigo. Son pastillitas... Para el cansancio, amigo. Saludos para Johanna Cruz. Para Jami Lechuguín, amigo. Saludos para Darwin Mairena López, amigo. Está allá en alguna parte de la Nicaragua, amigo. Cuídate, muchachón, ¿oyiste? Cuídate mucho. Faraona Issa y Espinosa. Libertad para los secuestrados políticos. Necesitamos seguir en delante, amigo. Ni un paso atrás, amigo. No hay que huevarse, amigo. Como dijo mi tata, en que la cosa se ponga dura, a la verga la dictadura, amigo. A la mierda la dictadura, aunque se le ponga dura. Así es este, con Irijalba. Aquí estamos, amigo. Gracias por estar siempre pendiente, amigo. Gracias por todo, amigo. Aquellos amigos que siempre me están preguntando cómo seguimos. Pero, pues, ya estamos más mejor, amigo. Ahí queriendo llegar al sesentón ya, amigo. Del 100% al sesentón, al 65, amigo. Sí, hombre. El doctorcito me dijo que no me... Que no me esté esforzando mucho, amigo. Saludos para Luisa Vega. Tito, esas son las de... Tito, esas son las de las azulitas. Sí, hombre. Saludos, pues, para Luisa Vega. Ramón Loredo. Tata, conseje, dice... Al tío Filomeno que no se siga reventando a las cinco bollos. Cochino, jodido. Saludos, pues, para André Alanusa. Aquí tengo el tibio y André y Talanusa también, ¿oíste? Que me lo ponen caliente. Me gusta chirria, amigo. No me gusta espesa el tibio, amigo. Saludos, pues, para todo, amigo. Firme y digno hasta que se vayan los hijos de la Gran Chayba, amigo. Pueblo nicaragüense. Tenemos que unirnos, pueblo. Tenemos que unirnos un día, amigo. Y sacar a esto a lacra, amigo. Ellos están apurados que en el 2021 dicen que van a ganar cuáles elecciones, amigo. Si el pueblo no quiere naida, no quiere nada, amigo. Naida quiere nada con el sandinismo, amigo. Ni ellos mismos se quieren, amigo. Ni ellos mismos se quieren, amigo. Ahora, ellos quieren, dice, autorelegirse, amigo. Pero eso no va a pasar, amigo, en la Nicaragua, en la Nicaragua de Alvarito Conrado, en la Nicaragua de Jonatán, de Lorillo, amigo. En la Nicaragua, amigo, de Comandante Fafo, Comandante Chabelo, amigo. En la Nicaragua de Alvarito Conrado, amigo, de Dolmo, amigo. En la Nicaragua, amigo, de todo, de Miguel Gaón, amigo. En la Nicaragua de Alexis Arguello, de Gerti Levite, amigo. No, amigo, no va a pasar eso, amigo. Vamos a hacer libre a nuestra patria. Vamos a hacerla libre a nuestra patria, amigo. ¿Saben por qué, amigo? Porque al criminal, amigo, se le acerca su final, amigo. Ortega criminal, se acerca su final. Ortega criminal, se acerca su final. Ortega criminal, se acerca su final. ¡Viva mi Nicaragua pronto libre, amigo! ¡Viva mi Nicaragua pronto libre, amigo! Con un pedazo de cielo, mi Nicaragua... Mi Nicaragua se formó, amigo. Saludos para Teodoro Campo, en alguna parte de la mundo, amigo. O en alguna parte del imperio, amigo. ¿Radiotapa pa' cuándo, tío? ¿Radiotapa? Oye, el próximo lunes arrancamos nuevamente con Radiotapa, amigo. Yo creo que para el próximo lunes ya estamos más mejor, amigo. Saludos para la capitana Marcia Silva, amigo. En Cachimbada, amigo. Azul y Blanco hasta las cachas, amigo. No le puedes decir hablar del sandinismo porque... Ya te pone... Ya te pone nuevecito rápido. Mi capitana Marcia Silva, encachimbada, defensora de los Azul y Blanco, amigo. ¿Quiere una Nicaragua libre, amigo? ¿Quiere una Nicaragua libre igual que la queremos nosotros, amigo? Daniel Ortega y la Chayo, amigo. Se van a la mierda, amigo. Se van y nunca volverán, amigo. Aquí no queremos, amigo. Aquí no queremos más pacto, amigo. Aquí no queremos más, amigo. Más sandimierda, amigo. Aquí no queremos más injusticia, amigo. Seguimos pidiendo por la disparición de nuestros hermanos. Sí, amigo. Sí, hombre. Se van y se van y nunca volverán, amigo. Yo ya casi me voy, amigo. No puedo estar mucho tiempo, amigo. Porque me cuesta, amigo. La respirancia, amigo. Libertad inmediata para todos los secuestrados políticos, amigo. No hay que negociar la salida de nuestros hermanos políticos, amigo. No, amigo. O salen o salen, amigo. Aquí no son moneditas de cambio nuestros hermanos secuestrados políticos. Ahí se oyen rumores ya, amigo. Que quieren liberarlos a cambio de poder, amigo. No, amigo. ¿Y dónde está la alianza cínica, amigo? ¿Y dónde está la cucalición, amigo? ¿Y dónde está la cosapo, amigo? ¿Y dónde está la UNAP, amigo? ¿A dónde, amigo? ¿A dónde, amigo? En ningún lado, amigo. Ni siquiera piden por nuestra hermana madre de Abril, amigo. Por la sangre de su hijo. Nada, amigo. Vamos a ser libres, amigo. En el nombre de Tatachú, amigo. Póngales a ellos, amigo. Hay que unirse, amigo. Hay que agitar el palo, amigo. Para que caigan los frutos maduros, amigo. Hay que organizarse en cédulas, amigo. En los barrios, en las comarcas, en los cedulares, amigo. Para eso son esos cedulares, amigo. Para que usted y yo, amigo, nos podamos comunicar, amigo. Organicémonos todos juntos, amigo. Somos mayoría, amigo. Ellos son minoría, amigo. De los siete, casi ocho millones, quizás, amigo. Cinco millones, seis millones, somos azul y blanco. Y queremos a nuestra patria, Nicaragua, libre de las bestias, amigo. Hortén, hijo de la gran puta. Te tenés que ir, amigo. Los sapos. Se van a ir a las vergas también, amigo. Y disculpen las palabrotas, amigo. Pero es que estoy encachimbado ya, amigo. Aquí tengo mi machete, la brillantina, amigo. Que no la dejo, amigo. No la dejo, mi cutacha, amigo. Aquí la dejo. Nunca la dejo, amigo. Aquí estamos, amigo. Pueblo, pueblo nicaragüense. De que se van, se van, amigo. Ahora se inventaron el día de Alexi Arguello, amigo. Los muy hueputas degenerados. Lo mandaron a asesinar y ahora... 19 de abril lo declararon día de Alexi Arguello. ¿Saben por qué, amigo? Porque le temen al 19 de abril, amigo. Pero ese mismo 19 de abril, amigo. Van a ver, amigo. Van a ver los que les va a pasar, amigo. Que se agarren duro, amigo. Los del caraveterio van a inventar... El día del sancionado. El día del moclín. El día del asesino. El día de la cegua sin cobollo. Y hasta el día del tostón, amigo. Sí, amigo. Nos vemos, amigo. Cuídense mucho, amigo. Hay que orar, amigo. Oiga, amigo. Plan serio, amigo. Dino Maclir. Yo también, hombre. Oíste. Hay que orar, amigo. Hay que rezar, amigo. Si usted ora, si usted reza... Pídale a Tatachú, amigo. Que nos dé la fortaleza... Para que se lleve este farajón, amigo. Para que acabemos con este farajón, amigo. Que se le ha endurecido... El disque corazón. Estos no tienen corazón, amigo. Ni él ni las cinco bollas, amigo. Hay que orar, amigo. Esto tiene que salir también, amigo. Con ayuno, con oración, amigo. Todo eso... Corrupto, amigo. Hijos de lagranchayos, politiqueros... Vendieron esta lucha a ellos. Tienen muchas culpas... Como usted el pay, amigo. También, amigo. La Kitty Monterrey... Es la que está aprovechando por ahí... Se le arrimó el tal chamorro. Sí, hombre, amigo. Hay que buscar una persona, amigo. Que nos represente, amigo. La Nicaragua, amigo. Para seguir adelante. Somos más que ellos, amigo. Y eso le tienen... Eso le tienen miedo a ellos, amigo. Ellos tienen miedo, amigo. Están cagados, amigo. Están cagados en el año 2021. No queda ninguno, amigo. Oiga, amigo. Saludos para mi hermano, Luis Vega. Para mi hermano... Carlos Moncada Zambrana, amigo. Para mi brother Roger Roja Mayorga. Yohana Cruz. Marcia Silva. Sergio Silva. Saludos para... Para todo y titito, amigo. Comparta esto, amigo. Que le lleguen los sapos. Y que sepan, amigo. Que a Nicaragua la queremos en puta, amigo. Que a la Nicaragua la queremos en puta. Y la vamos a hacer libre. Carly Bernet. Saludos para... Claudia Merlo, amigo. Saludos para Cataleya España. Cataleya López. Yohana. Sí, hombre. Saludos para Yohana, amigo. Saludos para Conigri Halba y el muchachón, amigo. Saludos para Filula y Pimpín. Para Bonais y Pinofa. Sí, hombre. Y para todos los que me están oyendo, amigo. Nicaragua va a ser libre y falta poquito, amigo. No se ahueve, amigo. Por más que se ponga dura... A la verga la dictadura, amigo. Auténtico. Te queremos en puta, Tillito. Yo también a todos ustedes los quiero en puta. Y más a mi Nicaragua, amigo. En las venas llevo azul y blanco, amigo. No hay otra bandera que nos cobije, amigo. Los quiero mucho, amigo. Cuídense. Cuídense del... De los andinistas Cerote y del tal comandante Covito que anda matando a la gente, amigo. Los quiero mucho, amigo. Me tengo que ir a reposar y ver a los animales, amigo. Ya saben, amigo. Mañana vienen los viejos gedeando eso, amigo. Para que preparen sus dedos y las jodederas, amigo. Mañana, amigo. En Nicaragua... Lastimosamente no hay oposición. La oposición es el mismo pueblo. Claro que sí, amigo. Nosotros somos la oposición, amigo. Desde esta trinchera, amigo. La disqueoposición que había estaba vendida, amigo. Nos vemos, amigo. Todo eso se aprovecharon de la lucha, amigo. Que viva Masaya, amigo. Que viva la Nicaragua, amigo. Que vivan los pueblos blancos, amigo. Que viva Chinandega, León, Matagalpa, Ginoteca, Nueva Segovia, Estelí, amigo. Totogalpa, Telpanek, Yalí. Que viva la Concordia, amigo. Que viva Costa Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala. Como envidio yo, amigo. Como envidé yo, amigo. Al presidente de El Salvador, amigo. Un ayibuquele quedaría planchado en la Nicaragua, amigo. Porque este cerote que está aquí de presidente es un delincuente, amigo. Y no me representa, amigo. Los que están desgobernando el país en Nicaragua no me representan. Son unos cerotes, amigo. Juntos, Nicaragua, vamos hacia adelante, amigo. Juntos, mi Nicaragua, vamos hacia adelante, amigo. Ya saben, amigo. Cuando puedan, amigo, echarme la mano. Écheme la mano, amigo. La lucha es de todo, amigo. Para seguir jodiendo, amigo. Saludos para el sauce Río Grande, Matagalpa, amigo. Nos vemos, amigo. Por esta, que vamos a ser libres, amigo. Póngales a ellos, amigo. Póngales a ellos, amigo. Vamos a ser libres, amigo. Hoy, quizás no. Mañana, sí, amigo. Ya saben, amigo. A la mierda del sandinismo. Que se acabe esta mierda, amigo. Todo hacia adelante, amigo. Cuídense mucho y los quiero. Igual que a mi Nicaragua, la quiero en puta, amigo.